Mi nombre es Adrián Guadarrama, tengo 28 años, soy médico general y tengo un año de trabajar con Médicos Sin Fronteras como médico de terreno. Desde estudiante tuve un interés genuino por la organización y al egresar de la carrera traté de acercarme más, empecé trabajando como voluntario, de hecho en actividades no médicas, lo que me permitió conocer más a la organización y cómo trabaja. Y cuando cumplí los requisitos, inmediatamente apliqué. Mi primera misión con Médicos Sin Fronteras fue aquí en México, en un contexto de emergencia, brindando atención a la comunidad transmigrante en el municipio de Lechería, en el Estado de México. Aprendí mucho en cuanto a los protocolos que utiliza la organización, el modo de trabajar, el estándar de calidad que maneja siempre Médicos Sin Fronteras en sus misiones. Y fue una excelente primera experiencia que me preparó para mi primera misión como expatriado. Como primera misión fue a Sudán, una región con muy poco acceso a salud, en donde el trabajo de Médicos Sin Fronteras es prioritario, porque es la primera opción que tiene esta población para recibir atención médica. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en esta clínica durante el pico de malaria. En esta región la malaria cerebral es muy común y esa fue mi primera experiencia como médico expatriado. De Sudán siguió Mozambique, fue mi segunda misión como expatriado, también en un contexto de emergencia. En este caso en la provincia de Gaza, al norte del país, que había sido afectada por inundaciones que el agua alcanzó hasta los 3 metros de altura y afectó sobre todo a la ciudad de Chocue, inhabilitando por completo todas las estructuras de salud. Entonces la misión aquí era brindar la atención de emergencia inmediata directa al paciente y la meta principal era rehabilitar todas estas estructuras, centros de salud, puestos de salud y el hospital regional. En un par de semanas saldré rumbo a Guinea, Guinea Conakry, a lo que va a ser el primer proyecto regular con Médicos Sin Fronteras y también es la primera vez que salgo como responsable de actividades médicas. Es un proyecto de malaria, en este caso es un proyecto de prevención, diagnóstico y tratamiento. Es también la primera misión que voy a hacer en francés, entonces es un nuevo reto. Entonces estoy muy emocionado de llegar a un proyecto regular, ya establecido y crecer con Médicos Sin Fronteras. Yo me siento muy afortunado de trabajar con Médicos Sin Fronteras, de trabajar en algo que para mí tiene muchísimo sentido, de trabajar en algo que, en lo que creo al 100% y esa es la forma en la que yo más me puedo entregar al paciente, en la que yo más puedo dar, pero sobre todo la manera en la que yo más recibo también. Y estoy muy contento de trabajar en esto.